La ciudad de Venecia se extiende sobre una serie de 119 islas que emergen de una amplia laguna situada entre la tierra firme y el mar abierto. Su fundación data del año 421. Los habitantes del Veneto expulsados por los Ostrogodos y los Lombardos se refugiaron en estas tierras pantanosas de la desembocadura del río Po constituyendo la ciudad de Venecia. Pero más allá del patrimonio artístico y cultural de la ciudad, Venecia tiene un misterioso palacio. Un palacio que sus habitantes aseguran está maldito. Hoy hablaré del palacio de K. Darío.